Hola, buenos días, mi doc José Gerardo Albán. Buenos días, para mí es un verdadero honor, un verdadero placer poderme contactar contigo y que hayas llegado a mi vida. Les cuento que en el 2016 conocí al doctor, estuve en un diplomado de programación neurolingüística y PNL. Entonces, bendito Dios por este diplomado y bendito Dios por el doctor. Les cuento que en el 2015 pasé por una cirugía, una cirugía en el cerebro, donde me sacaron o me extrajeron del hemisferio izquierdo un tumor que estaba como un huevo de grande y en esa cirugía pasé tres paros respiratorios y bueno, ahora en el 2015 me apareció un otro tumor en el mismo lugar. Entonces, estuve en el médico, me hicieron un TAC, me hicieron una resonancia y bueno, ahí quedaron los resultados del tumor. Y yo llamé al doctor porque gracias a Dios he tenido una amistad muy bonita con él, donde él siempre ha estado para mí. Entonces le comenté, le dije, me está pasando esto, está sucediendo esto, me aparece un tumor nuevamente, le envié los resultados de los exámenes y me dijo, mami, tranquila que esto se puede sanar. Usted misma lo puede sanar porque así como tenemos poder para enfermarnos, tenemos poder para sanarnos. Entonces me puse muy feliz porque la verdad no quería volver a pasar por una cirugía. Y me regresé a la casa, le dije al médico que yo no pensaba hacerme esa cirugía y que cuáles eran las consecuencias que podría tener al no hacerla. Entonces él me dice de morir o de quedarse ciega. Pues como les parece que cuando me dijo quedarse ciega, porque yo sabía que no iba a morir, sentí mucho pánico, sentí miedo y permití que me programara esa palabra. Entonces me vine, comencé a hacer lo que nos ordena al doctor, lo que nos manda, lo que nos quiere o lo que le, si nosotros queremos lo hacemos. Resulta que a mí se me olvidó. Llegó el momento en que listo, me puse bien y se me pasó el cuento. Pero cuando comenzó a irse la visión por momentos, por momentos se me iba y por momentos regresaba. Y así continué, continué, continué y llegó el momento en que ya la vista estaba muy bajita. O sea, no sé qué sucedió, pero ya la vista estaba muy bajita donde ya yo no podía ver, distinguir las cosas, ni ver a lo lejos, ni tampoco ver que, ver nada, ni de lejos, ni de cerca, pero sí, de cerca podía ver mejor. Lo que no podía ver era como distinguir. De lejos veía el bulto nomás, pero no distinguía nada. Y cómo les parece que hace cuatro días, solo cuatro días, comencé a hacer los ejercicios tres veces al día. Comencé a hacer algunos, los hago tres veces al día, otros los hago casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo me estoy cantando y estoy haciendo los ejercicios. Resulta que ya, bendito sea Dios, he recuperado la vista de un 15 a un 20 por ciento. Y eso me tiene muy feliz. De verdad que les recomiendo. Como dice el doctor, los videos no son milagrosos. Este video no hace un milagro. Pero yo sí les aseguro que cuando somos constantes, tenemos disciplina y somos constantes haciendo los ejercicios como si nos hubiesen formulado un medicamento. Y lo hacemos de la manera que dice el doctor, créanme, que ocurren milagros. Doctor, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un verdadero placer, un verdadero honor contar contigo. Y chicos y chicas, prometo contarles lo resultados de mi testimonio o de lo que estoy trabajando. Muchísimas gracias.